hola y bienvenido bienvenida a salud autoinmune yo soy jorge y el vídeo de hoy va a tratar sobre cuatro tipos de alimentos que son bastante bastante perjudiciales para ti sobre todo si tienes una enfermedad autoinmune como siempre te voy a mostrar todo con una base científica dándote el porqué estos alimentos son muy 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 dañinos bueno el primer tipo de alimento la leche de animal esto incluye cualquier tipo de leche ya sea de cabra de vaca de burra de yegua de oveja todo este tipo de leches y porque son malas por dos cosas principalmente la proteína de la leche que es la caseína y dos los azúcares de la leche que este en este caso es la lactosa se ha demostrado que la caseína es molecularmente muy 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 parecida a la gliadina del gluten por cierto hice un vídeo detallando súper súper a fondo el gluten y sus efectos dañinos en el organismo sobre todo para personas con enfermedades autoinmunes si no lo has visto vamos a que esperas esto significa que la gliadina y la caseína se comportan de manera muy similar por ejemplo ambas son muy reactivas ante los linfocitos b y t que cuando se desequilibran causan la enfermedad autoinmune también hay otro vídeo que te lo dejaré ahí sale un vistazo lo que quiere decir esto es que el sistema inmune es muy propenso a atacar estas moléculas cuando las ve en sangre y no deberían estar ahí por otro lado la caseína es una molécula muy difícil de digerir esto hace que pueda pasar a tu sangre sobre todo si tienes intestino permeable algo súper común en las personas con enfermedades autoinmunes que pasa la caseína es ingerida y cuando está en nuestros intestinos pasa a la sangre sin que debiera de pasar ahí entonces tu sistema inmunológico ataca esta caseína y por error hay veces que ataca otros tejidos del cuerpo esto lo que provoca es la enfermedad autoinmune adicionalmente las proteínas de la leche entre las que se encuentra en mayor proporción la caseína forman parte de los alérgenos más comunes en todas las edades las reacciones alérgicas que ésta produce promueven la inflamación corporal que ya sabes es algo muy común en las enfermedades autoinmunes y un desencadenante de ellas y por último se ha visto que en pacientes con celiacía la caseína era capaz de inflamar la mucosa intestinal y causar intestino permeable pasamos con la lactosa bueno pues la lactosa comienza fuerte porque los estudios científicos estiman que alrededor del 68 por ciento de la población tiene algún tipo de intolerancia a la lactosa esto ocurre básicamente porque cuando somos recién nacidos nuestro cuerpo produce una enzima llamada lactasa que es la responsable de digerir y procesar la lactosa cuando básicamente cuando dejas de tomar leche de teta de tu madre rápidamente tu cuerpo empieza a generar menos y menos y menos cantidad de lactasa naturalmente porque estás diseñado para cambiar tu alimentación de leche a una alimentación sólida la leche está pensada para recién nacidos debido a estos niveles tan bajos de lactasa hay lo que se conoce como mala absorción de la lactosa esto tiene ciertos síntomas diarrea flatulencias dolor abdominal o síntomas más generales como el dolor de cabeza todo esto promueve la inflamación fastidia la microbiota de tu intestino y promueve el intestino permeable todas las tres desencadenantes y causas principales de la enfermedad autoinmune con lo cual ya sabes la leche es una bomba que hay que dejar de tomar no es un alimento sano ni mucho menos y te está creando muchísimos males sobre todo si tienes una enfermedad autoinmune así que si quieres leche de almendras o de coco de coco hay de lata con toda su grasa que es buenísima para tu cerebro pasamos al segundo tipo de alimento el gluten aquí no me voy a enrollar nada hice un vídeo súper dedicado y profundo en este tema así que que haces que no lo has visto todavía vamos pasamos con el tercer tipo de alimentos que debes de evitar son los alimentos con azúcares añadidos aquí para empezar es súper importante hacer una distinción entre los diferentes tipos de azúcar pues no es lo mismo tomarte el azúcar de una fruta o de las verduras que el azúcar que te puedes encontrar en por ejemplo una rosquilla no tiene absolutamente nada que ver y es el tipo de azúcar de estos últimos los que debes de eliminar dos motivos principales que conciernen la autoinmunidad el primero es que las dietas hiper glucémicas es decir con altos contenidos en azúcar son pero inflamatorias y producen estrés oxidativo es decir producen inflamación y dificultan la bioquímica celular y el segundo es que este tipo de alimentos te fastidian la microbiota intestinal produce lo que se llama disbiosis un desequilibrio por si esto no fuera poco aquí te voy a dejar un vídeo que yo al verlo vamos alucine de todos todos los efectos negativos que tiene el azúcar añadido en tu organismo o sea es descomunal además la organización mundial de la salud recomienda en tu dieta diaria no incluir más de 50 gramos de azúcar recomendando que sea 25 gramos mira si es difícil evitar el azúcar que te voy a poner aquí una foto vale quiero que me digas sabiendo que hay 4 gramos de azúcar por cada terrón cuántos gramos de azúcar tiene la botella del medio la de medio litro de coca cola solo con una botella de medio litro de coca cola que es bastante común que te puedas tomar en el día a día aunque tú yo sé que tú no lo vas a hacer bueno ya lo has contado son 68 gramos de azúcar en esa botellita o sea ya bastante por encima de los recomendados según la organización mundial de la salud venga por este pedazo de dato que seguro te ha sorprendido y por el análisis que te estoy brindando demuéstrame que te está gustando y déjame un buen like y si no lo estás vamos suscríbete y ya pasamos al cuarto y último tipo de alimentos las carnes procesadas aquella que ha tenido cualquier proceso como por ejemplo la salación el ahumado la curación u otro proceso para mejorar el alimento en sí el sabor y para preservarlo más fácilmente ejemplos de carnes procesadas incluyen bacon panceta cecina salchichas hamburguesas embutidos salsas de carne etcétera aquí el primer motivo es que este tipo de carnes están ligadas al cáncer para la agencia internacional para la investigación del cáncer este tipo de carnes procesadas son de las sustancias más peligrosas para producir cáncer y el segundo motivo es que durante el procesamiento de la carne esta es bastante probable que se contamine con gluten que ya sabes tiene un efecto unos efectos horribles en ti así que ya sabes leche azúcar gluten o carnes procesadas out out fuera completamente prohibidas y bueno ya llegamos al final del vídeo espero que te haya encantado de verdad y ya sabes estos cuatro alimentos eliminados completamente y ya verás como tu cuerpo se empieza a sentir muchísimo mejor así que muchísimo ánimo que no es nada fácil quitarse este tipo de alimentos un saludo muchísimas gracias como siempre y nos vemos en la próxima